Hoy se cumplen 53 años de la fracasada revuelta tibetana contra la ocupación china que llevó al Dalai Lama al exilio. Reconocido como la reencarnación de un lama anterior cuando apenas tenía dos años y entronizado a los cinco, el decimocuarto Dalai Lama tomó las riendas del gobierno tibetano en 1950, dos meses después de que China ocupara Tíbet. En marzo de 1959 la brutal represión de las tropas chinas le obligó a abandonar el país. A la cabeza de una larga caravana de tibetanos atravesó a pie el Himalaya y se refugió en la localidad india de Dharamsala, donde estableció un gobierno en el exilio. Desde entonces se ha dedicado a recorrer el mundo defendiendo la identidad tibetana y buscando apoyos para su causa. Carismático, mediático en occidente y venerado por tibetanos y budistas, su lucha pacífica le valió el Nobel de la Paz en 1989. En 2011 renunció al poder político, pero continúa siendo el líder espiritual de los tibetanos y encarnando sus aspiraciones, la autonomía real y el regreso a Tíbet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!